Este es el mejor programa de automovilismo Autos Motos Deportes extremos Entrevistas Eventos locales, nacionales e internacionales Todo esto y más con las chicas de la velocidad No te despegues, esto es Máxima Velocidad Máxima Velocidad Los campeones prefieren las llantas de Unillantas Sí, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta Michelin, Uniroyal, BF Goodrich Además, alineación, balanceo y cambio de llantas Tu seguridad en mano de los expertos Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico Trinidad de las Huertas Amigos, mecánicos, ¿sufren porque no encuentran las refacciones para su auto? Auto Value es la solución Refacciones para todas las marcas Suspensión, motor, frenos, herramientas Accesorios Tuning, luces y mucho más No te lo imagines, ven y te convencerás Somos Auto Value Avenida Símbolos Patrios 307, ex hacienda Candiani Oye compadre, ¿dónde compro la herramienta para el negocio? Ya me urge ¿Te urge la herramienta? Pues cómprala en perfiles a Miguel Oye, pero ahí podría encontrar todo lo que necesito para herreros, ojalateros, bofleros, carroceros y público en general Hay, encuentras de todo ¿Y dónde se encuentra, compadre? No, hombre, está en Avenida del Valle número 6, en la exgarita en Jojo-Cotlán Every artist has their specialty Mine just happens to be Hot Rods I don't consider it to be a Foose design until the engine sounds as great as that car looks Magnaflow Performance Exhaust gives me that perfect sound For the full Magnaflow product line, check out Magnaflow.com Servi-Cloach Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch Balatas, frenos, buster, rectificación de discos, tambores y volantes motrices Accesorios para frenos, te esperamos en nuestra nueva dirección Prolongación de calzada madero 1702, junto a la terminal del AU en Santa Rosa Mayor espacio y comodidad Bolts Car Audio, alarmas, seguros y cajuelas eléctricas Vidrios eléctricos, película antiasalto, polarizado, luces en on, estéreos, bocinas, amplificadores, buffers, virlos de seguridad y accesorios Todo lo que necesitas para que tu auto suene muy bien, lo encuentras en Bolts Car Audio, periférico número 212 Si lo tuyo es sentirte libre en la motocicleta, visita Casamoto Tenemos rodilleras, cascos, llantas, camisolas, calcas, accesorios, refacciones y botas En todas las medidas para niños, jóvenes y adultos Casa Moto, te esperamos en Rayón 204 Casa Moto, la casa del motociclista Y chicos, desde aquí, desde Servicloche y Frenos, les voy a presentar un camión Dodge azul con luz de neón ¿Y qué carro traes? Pues aquí traemos este camioncito, no olviden, este camioncito Sí, pero vemos que está muy padre, ¿qué modificaciones tiene? Pues casi todo, el motor, los ejes, la parte de dirección, todo eso Sí, vemos que tiene también luces, ¿verdad? Sí, apenas le pusimos luces también Oye, ¿pero qué modelo es de coche? Mire, este modelo Dodge Power Wagon, es de la... es 56 ¿Y a qué eventos ha sido, amigo? Pues hemos ido a varios eventos, hemos ido a la Chevrolet, hemos ido a la producción de Balloon, Balloon Hemos ido a... sí, ya casi hemos ido a varios, a varios... Tenemos un moto triciclo verde modificado con luz de neón, estilo bocho, motor 1600, vamos a verlo Pues es una moto a base de buen bocho y una Harley ¿Y qué fue lo que te motivó para... para... para hacerla, para armarla? Pues tratar de traer algo diferente a los demás, a lo que comúnmente trae los demás, algo diferente ¿En qué eventos has participado? Este es el primero que la traigo a un evento ¿No la había sacado? No, no, no la había sacado ¿Perteneces a algún club? Sí, claro que sí, Crazy Tuning ¿Y en dónde se reúnen? Los reunimos los sábados a las 10 de la noche en AutoZone ¿En dónde? Los sábados a las 10 de la noche en AutoZone ¿Qué te parece el evento? Está muy bueno, llegaron muchísimos carros, la verdad, está muy bueno ¿Tu club vino también al evento? Sí, está... ¿Hazlas de carros igual? Sí, igual ¿Y si piensas participar en algún evento? ¿Subir la moto? Pues sí, aunque sea para cotorrearle un rato, para echar relojo, verdad Y ahora vamos a ver un pointer rojo, súper modificado, con luz de neón, volante deportivo, estribos del club Chaplin Scar Traigo un pointer ¿Qué modificaciones tiene? Eh, pues tiene la fascia, este, trae estribos, asientos de cubo, el volante, este, ¿qué más? Y algunas lucecitas, para esas bolitas navidadas ¿Qué rines trae? Trae unos rines tomados, 18 ¿Y en qué eventos has participado? En la mayoría, nada más que al Etefo no puedo ir, pero hoy súper este que me vengo corriendo para acá ¿Y cuántos lugares, a cuántos lugares ya llevamos? Uh, tengo segundos y terceros, nada más ¿Aquí en Oaxaca o fuera del estado? Ah, aquí en Oaxaca y también fuera, pero tengo segundos y terceros, nada más porque ya hemos sido tres ¿A qué club perteneces? Chapul y Scar ¿Y dónde se reúnen? Nos reunimos en Santa Rosa, ahí donde está el Mercado Zonal, ahí cuando gustes te invitamos ¿Qué días? Los días viernes a las nueve y media de la noche Les voy a presentar una blazer modificada con luz de neón, tablero, rines, cofre suicida del club Chapul y Scar Las modificaciones que le he hecho, empezamos con la fascia, el cofre, puertas de Lamborghini, la puerta de atrás Que sería el tablero también, por dentro viene lo que es el tablero y te digo los buffers Que son cuatro buffers y su cajón en fibra de carbono ¿Y qué rines traes? Rin 15, deportivos ¿Perteneces a algún club? Sí, a Chapulín Scar ¿Y dónde se reúnen? En el Mercado Zonal, a las nueve y media, todos los viernes ¿En qué eventos has participado? En la mayoría ¿Y cuántos lugares has ganado? Pues es que la verdad en camionetas hay mucha competencia, sí, está muy reñido ¿Pero sí has ganado alguno? Los terceros lugares, porque la verdad sí hay camionetas de nivel ¿Qué te parece el evento? No, muy bien, muy padre, ahorita ya están llegando los demás carros Excelente ¿Qué tal el ambiente? Vamos, muy padre Ahora les voy a presentar un Chevy rojo con luz de neón en la parte baja, en los rines y en la cajuela Bueno, le han cambiado los rines, parte de las luces, que son luz neón y strobos ¿Qué rines trae? Eh, son... no recuerdo muy bien, no sé si son siete, creo ¿Presentes a algún club? Sí, este, Chapulziscal ¿Y dónde se reúnen? En el Mercado de Santa Rosa Los viernes a las nueve de la noche ¿Has participado en algún evento? Eh, sí, bueno, he acompañado a mi esposa, que es el que, digamos, que lo trae, lo acompaña en algunos eventos ¿Dentro y fuera del estado o solamente? Eh, bueno, en... dentro del estado ¿Y qué lugares han ganado? Bueno, ahorita, como apenas le está metiendo los... le ha hecho sus modificaciones, desafortunadamente no ha tenido alguna posición, pero sí, ya le está metiendo más ¿Qué les parece el ambiente? Eh, pues muy... ¿Qué les parece el ambiente?